Hola, hoy es primero de febrero del año 2021, seguimos en pandemia por el COVID y el día de hoy regresa Morros, esto es Morros. Nos encontramos aquí en Cabezú Records. Bienvenidos sean todos ustedes a esta edición de Morros, con los personajes que usted ya conoce, pero más grandes. A esta acción especial por Levo. Así es, esta podría ser tu banda. Ese puede ser tu, simplemente tienes que mandarnos un mensaje, arroba cabezurrecords en Instagram, te podemos hacer una acudicación fácilmente, simplemente tienes que mandarnos un mensaje y nosotros arreglamos todo, todo muy fácil para poder ayudarte a llevar tu música donde quieras y voy. ¿Quieres ser como yo? ¿Quieres ser como yo? ¿Quieres ser como yo? ¿Quieres ser como los otros? Yo sé que sí. Somos profesionales, sabemos lo que hacemos. Podemos hacerte grande, tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que cada vez me veas más pequeño, así, que grande. Aquí como pueden ver, como pueden ver, tenemos toda clase de monitoreo, de las más altas potencias, fundado en Hermosillo, no encuentro cualquier otra manera de describir esto. ¡Cabezú Records! ¡Sí! Definitivamente 2020 ha sido, yo creo que ha sido, ha sido el... Mira, te lo pongo así, lo mejor y lo peor de 2020. ¡Hasta, güey! ¡Aguanta, güey! Lo mejor y lo peor de 2020, pues mira, lo mejor... Mira, de este lado va a estar lo mejor y lo peor del otro, así, de que se leccione. Lo mejor, pues mira, fue que Donald Trump, pues ya no es presidente, pero sigue siendo presidente en nuestros corazones. O sea, no, no, lo importante es que sigue siendo presidente en nuestros corazones. Ah, no, sí, definitivamente. Eso es definitivamente. Y aún es presidente en su compañía multimillonaria, así que el poder aún lo tiene, chicos. Eso es verdad, eso es verdad. Yo creo que, este, mi prima me voy a sentir feliz por él. Hoy me desperté y el COVID no existía. ¡Ey! Se me olvidaba eso, eso también pasó, ¿no? El 2020. ¡Ey! ¿Qué tal? Ya llegué, finalmente. Regresaste. Así es, regresé. Lo peor de los 90 es esta madre. ¡Qué pedo con esta madre! ¡Muy buena a todos! Aquí estamos en el Nintendo DS. ¡Qué pedo, güey! ¡Al contra cuatro! ¡Diricom Racing! ¡Arde! En lo que gana el juego, les recuerdo que, por allá abajito, se pueden suscribir. Antes de criticarme, recuerden que este canal está desmonetizado. No, no. Si a un putero de feria le llega que no ha visto los memes. ¡Vamos, Cierpilla! Este es el momento. Así es. Yo le bajo la música porque respeto a mis vecinos. Pues, simplemente Morros, ya volvió. Fue un año muy culero, ¿no? Ahora vamos a subir los videos aquí, en mi canal. Ya no es matricida. Ahora va a ser aquí en mi canal. Así va a ser de ahora en adelante. Hemos regresado y más de cagados que nunca. Espérennos todos los fines de semana. ¡El Morro! Así es. Chamuy Mega me regaló el chamuy. ¡Hey, yo, yo! Aquí tenemos toda una variedad. Es el chamuy mega original de 945 mililitros. 354 mililitros. Y también tenemos botanera en polvo, chilito en polvo con limón. ¡Gracias! ¿Eres influencer o no eres influencer? Poquito. A ver. ¿No quieres likes? ¿No quieres likes? ¡Escúchame bien! A partir de mañana, foto diaria. Insta Story en tu biografía, en el Twitter. Tiene que ser fotos distintas, ¿ok? ¡Escuerda! 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 ¿Qué estás esperando, Squirt? No lo hagas, Ramsés. Ramsés, no lo hagas. Ramsés, no. Es venenoso. El nuevo intro de Morro. Les mando un saludo a todos los fans de Candy Minds. Vamos a ganar millones de dólares. Y tienes que saber que eso podría afectar nuestra amistad. Porque la codicia puede ser peligrosa. No, me niego a ser millonario tan solo por perder tu amistad. Tú sabes que quieres ese dinero. Tú sabes que lo necesitas, Leo. Ponlo otra vez. ¿Dónde estamos? Estamos en el aeropuerto internacional, Ignacio, no sé qué. Aeropuerto internacional. ¿Dónde estará nuestra habitación? 621. Aquí está. A ver, ¿puedes hacer los honores? Hemos llegado al hotel Galería Plaza. Vamos a ir a buscar Landrake porque lo extraño. Aquí se puede baisear. Estamos buscando un poco de comida. Quiero buscar unos baises. Hemos llegado al barrio chino. Bien, ¿qué pedo? Me separé de los chicos. Y ahorita estoy en un restaurante chino. No recuerdo el nombre. Me pedí un ramen, un tazo de arroz y una cheque. Porque soy una bonita. Pues miren, ya comí demasiado ramen. Y déjenme decirles que el caldo está riquísimo. Alguien que le guste mucho el ramen. ¿Me puede decir qué es esto? Mientras yo como aquí, en Hermosillo están pasando cosas fabulosas. Esta no es mi casa. Bueno, ya despertamos del sueño. Ramsés, ¿dónde estás, Ramsés? Estas son las 9.23 de la mañana. Por si alguien quería saber. Ramsés, ¿qué te dije, Ramsés? Esta es mi video reacción. A comer papaya. Te traigo leche de desayuno. ¿Sabe de arroz? Vamos, Ramsés. Desayuna. Tienes que comer. Es que simplemente no tengo apetito. ¿Qué tienes que decir, Andy? También un saludo. Esta que estoy hablando, esta es la de Prati. En el línea que traía René ahorita. Para que chequemos. ¿Qué andamos, Joe? Coméntame sobre tu experiencia el día de hoy. Estuvo bien, rico y cansado. Pero ya estamos de nuevo en nuestro hotel. Muchas gracias, Universal, por invitarnos. Stream time. Stream time. Gracias, stream time. Ahorita nos estamos preparando para el after party. ¿Qué van a ser si nos dejan darnos unos paises ahí en la terraza? Porque pues somos famosos. Te subiste con zapatos. ¿Y qué? Yo duermo ahí. Cuando dices mi nombre. Bueno, ya me robé dos peras, una Fanta. Este amigo robó que no encontré. Estamos a conocer. Lo que ando. Señor Eduardo. Señor Andriqui. ¿Qué tienes que decir de la juventud latinoamericana? Somos. Exactamente. Somos. 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 Mim, 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 mim. Homo espiritualis, homo espiritualis, homo espiritualis, homo espiritualis. ¿Y eso qué fue? ¿Eso fue mí? Eso fue mí. ¡Ahhh! O sea, pero si es compa. Buenos días. Ya nos vamos ahí. Ahí está el ángel de la independencia. Ahí está. Ahí está y se ve bien chiquito. Pero está bien grande. Pero se ve bien chiquito porque está bien lejos. Pero ahí está. ¡Ahhh! Ramsey. ¡Qué pedale! Tienes 10 segundos para impresionarme. Lo hicimos Ramses. Llegamos. Algocillo. Es nuevo. Aquí es donde todo empezó. Hay cuenta que no pasó nada. Sí, de hecho a volver se siente como que no pasó nada. La casa está. La casa está como la dejamos. Aquí está el trapeador donde lo dejé. Y ese teclado. Para la gente que le gusta el color amarillo. Si tu color favorito es el amarillo. Si tu color favorito es el amarillo. Puedes tener esto en tu cabeza. Y simplemente disfrutarlo. Hola. ¿Quieres verte bien? Y además apoyar a tu banda favorita. Amigo. Aquí está la solución. Erumerch.com Camisetas de señor Guino. Camisetas de margaritas y rodillas. Si tu color favorito es el morado. Este es el lugar. Erumerch.com Gracias. Miren, miren, miren. Aquí nos encontramos con el mismísimo... Soy Pepe de Panda. Aquí está Pepe de Panda. Pueden creerlo. Pepe de Panda acaba de llegar a Hermosillo. ¿Quieres saber qué siento? Claro que sí, claro que sí. Siento que aquí todo está peor. Hola, gente. Soy Pepe de Panda. Y el día de hoy les quiero venir a patrocinar. Perdón, perdón. Hola, gente. Soy Pepe de Panda. Y aquí todo está mejor. Ya no está peor. Porque el día de hoy tengo la mercancía de Erumerch. Señor Guino, banda. Así es. Como lo acaba de decir mi amigo Pepe de Panda. Hay muchísima variedad de Erumerch. No lo más hay de señor Quino. Aquí hay de margaritas podridas. De todas las bandas que ustedes conocen en el mundo. Simplemente la pueden encontrar en Erumerch. Pepe de Panda lo recomienda. Muchísimas gracias Pepe de Panda. Gracias a ti, cabrón. Y recuerden, escuchen a señor Quino porque Panda ya pasó. O sea, no sé si todos, pero tú jálate para acá. Ah bueno, órale. Estamos aquí en el paraíso para obtener un show secreto. Yo y el Ian Villa alias Janvili. Sí. Y de que la encompetencia será el mío de que... Lo que sé cuál será el primer mundo... Lo que sé es... Música 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 ¡Ah! Gracias por ver el video.